El precandidato presidencial Gustavo Petro dijo que en su plan de gobierno se encuentra la creación de nuevos departamentos en Colombia. El senador detalló que poniendo en marcha un nuevo ordenamiento territorial, nacería el departamento del Magdalena Medio, el departamento del río y el litoral pacífico. El departamento del Magdalena Medio, el departamento del río, para tratar que esas comunidades anfibias del centro del río Magdalena y hacia el norte puedan tener autonomía y capacidad de decisión propia. Por ejemplo, el sur de Bolívar, el sur del Magdalena, Barranca Bermeja, etc. Y otra entidad territorial que me parece fundamental, que es el litoral pacífico, explícitamente hablando. Precisó que de allí se podrían obtener un buen recurso económico conectando a los puertos de esas zonas con los del Caribe y el Canal de Panamá. Que debería ser el más poderoso de Colombia en la cuenca del Pacífico, con los puertos de Buenaventura y Tumaco, que además deberíamos ligarlo por ría red férrea a los puertos del Caribe, logrando un bypass del Canal de Panamá que se puede financiar con el comercio internacional. El líder de la Colombia Humana dio a conocer este planteamiento durante el debate organizado por Noticias Caracol y La Silla Vacía, con los precandidatos a la presidencia que convergen en el pacto histórico.